Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. La mayoría del mundo todavía se encuentra en cuarentena o en alguna forma de aislamiento. Aún así, la gente se la ha ingeniado para establecer conexiones tanto con sus amistades como con sus seres más queridos. Y al parecer las celebridades no son muy diferentes de nosotros. ¿Qué por qué lo decimos? Bueno, ¿qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Lily Reinhardt publica su número telefónico y pide a sus fans le manden mensajes. Así como lo escuchas, tris, autora y superestrella de la serie Riverdale, la señorita Lily Reinhardt, hizo un anuncio muy especial pero sobre todo inusual en su cuenta de Instagram. La estrella reveló que estaría aceptando mensajes de texto por parte de sus fanáticos y seguidores desde ese momento hasta el futuro. Al respecto, ella publicó un video en donde la vemos hacer la gran revelación. El título de dicho clip decía, envíame un mensaje de texto, Acompañado, obviamente, del número telefónico al que deberían de comunicarse. ¿Estás preparado? Porque el número es el siguiente. 310-356-9288 La actriz terminó su mensaje diciendo, Gracias a todos los fans que me han brindado tanta alegría y amor a lo largo de los años. Como era obvio suponerse, y teniendo una base de fans de más de 25 millones de seguidores, bueno, de inmediato la noticia se volvió tendencia, ya que nadie quería desaprovechar la oportunidad de comunicarse de manera directa con Lily Reinhardt. La misma Lily compartió algunas capturas de pantalla de sí misma respondiendo a los mensajes, en donde curiosamente, la gran mayoría, lo único que querían saber era si ese realmente era el número telefónico de ella. Al respecto, Lily dijo, pensé que sería bueno tener una comunicación para toda mi base de fans que quiera estar en contacto conmigo y quiera saber de mí de vez en cuando. Envíame un mensaje de texto y nos mantendremos en contacto en este mundo tan extraño. Además, incluso dijo, puedo enviarte memes si así lo quieres. En cuanto los fans se dieron cuenta de que la información era 100% verídica, inmediatamente empezaron a agradecer a la actriz por este acto de humildad y por demostrarle su amor en todo momento. Recordemos que Lily ha sido muy abierta acerca de las luchas que ha librado, tanto con la ansiedad como la depresión y la dismorfia corporal. Por lo tanto, Lily asegura que lo que más desea en este mundo es ser un modelo a seguir para todos sus fans, que podrían encontrar consuelo al ver que ella misma atraviesa por todo esto. ¿Será que esta sea su intención en este momento? La verdad, no la sabemos, pero lo que sí te puedo decir es que Lily Reinhardt no es la primera celebridad que ha compartido su número telefónico. Recordemos que en el pasado lo ha hecho el actor Ashton Kutcher, que según dijo, ansiaba una conexión con la gente. También la actriz Kerry Washington, los Jonas Brothers e incluso Jennifer López dio su número personal con la intención de entablar una relación más cercana con todos sus seguidores. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Pero espera, antes de terminar, también te hago una cordial invitación a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de cosas curiosas, noticias de último momento y datos tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, esto es todo. Recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.